El actor de origen neozelandés Russell Crowe divulgó este martes por Twitter imágenes de una zona boscosa de su propiedad rural en el este de Australia afectada por los incendios forestales que arden desde hace semanas en el este del país oceánico. Las imágenes fueron tomadas en la finca de 400 hectáreas del actor Enanna Glen, en el corazón de la zona más afectada por los incendios que arden en el estado de Nueva Gales del Sur. En otro video publicado el lunes, el actor describe en medio del bosque una escena completamente destrozada. Estos dos videos siguen a las fotografías que Crowe ha ido publicando en la red social sobre los daños causados por los incendios en Nueva Gales del Sur, donde siguen activos 110 pocos que han sumido algunas zonas, entre ellas Sidney, en una espesa nube de humo. Los incendios en este estado han causado seis muertos y calcinado 1,3 millones de hectáreas desde el 1 de julio, además de causar la muerte de más de mil koalas y miles de animales de corral. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.